Bueno, antes de que se me olvide lo que jugué hoy a la mañana, vamos a seguir con el tirito. A ver, vamos a buscar la primera misión del nuevo mapa. Que podría fijármelo directamente acá. Ah, mirá, hay que... Pará, ¿yo dónde estoy? No, me parece que estoy acá. Ok. Puede ser que sea acá la vuelta. Sí, ahí está. El pajarraco. Tuki. Ah, bueno, la gaviota nos agarra, ok. Ok. ¿Acá? ¿Dónde está la...? Eh, culiao. Ah, no, por acá. Cierto que el... El pajarraco este te... Te indica. Ok. Ahí va. ¿Cómo te sentiste? ¿Seguro? ¿Sentiste? Yo soy invencible. Espero no. El peligro es un mito y yo una realidad. Aguenta, pajarrequi. Bueno, cheto. Primer misión. Ahora tenemos una misión secundaria que es... Para... No, tenemos que cruzar. Ok. Así que vamos por acá. Tutuki. Ya. Entiendo... Ah, no. Había que ir para el otro lado. Para el lado donde están los cables. Tipo para allá, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Tipo, qué sé yo, por acá. Sí, eso aparece. Ok. Eh, culiado. Pero agarrate, boludo. Sí, es acá. Ok. Vamos por acá. Tranqueta. Mirá, allá hay una deck. ¿Cómo es esto? A ver. Ah, fuck. Eh, a ver. ¿Dónde era? Tiene que ser desde este otro lado. Seguramente. Eh, a ver. Acá está. Siguiente pajarraca. Ah, ya está la gaviota. Ah, ya está la gaviota. Jejeje. Ok. Los ventiladores supongo que serán estos, ¿no? Ahí va. Ah, ok. Tipo acá. Perfecto. Y me tengo que caer en la patineta. Oh, fuck. Bueno, cheto. Ya está. Jejeje. Jeje. No, no. Que acá no hay nada. Uh. Mirá, un gap. O ya. Ahí llegué justo a la siguiente misión. Hay alguien que quiero que conozcas. Ha leído 16 libros. Entrenado 4 artes marciales aéreas. Y tal vez sea la persona más inteligente que conozco. Pará. Uh, mirá. Master G, boludo. Samkin. ¿Qué tal? Me dijeron que habría bocadillos. Hay un tragaluz en el techo más alto. Es una vulnerabilidad. Necesitaré un soporte, 5 clavijas de escalar y 5 sacos de bocadillos. Para propósitos de infiltración. Ok, vamos a tener que encontrar gilada. ¿Será esto? Ok. Tugui. Uy, acá hay otro. Usa. Che, pero no... No hay inde ahí, boludo. Culeado. Ok, seguramente tipo... Ahora sí lo haces, orete. Pará que está culeado. Conchato, hermana. Mira vos. Un rezo, por lo menos. Fuck. Me la puse. Pará que esta cámara está medio chota. Ahí, ok. Buenísimo. Puta madre, boludo. Esta cosa se maneja re como el ojete. Ok, bueno. Un tirito ahí. Un tirito ahí. Un tirito ahí. Tuki. Ah, mira. Caigo. Pero genial, vieja. Bien, ahora. Esa cosa de ahí es, ¿no? Entiendo. Ok, ¿cómo lo hago? Supongo que... Podemos treparnos por acá. Fuck. Oh, ok. Boludo, esto siempre hace gilada, pero mal. Ah, no, por acá, tal vez. Ah, fuck. No, no voy a llegar, boludo. Espera que no veo bien cómo carajo tengo que agarrar esa mierda, boludo. No, no quiero perder ahora. Ay, acá, olvídate. No se va a poder. Ah, capaz es por acá. A ver. Sí. Fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Da, pero agarrate, fiera. Qué mal. Qué malo que sos. ¿Qué onda? ¿No la perdí todavía? Ahí está. Sí, la perdí, la concha a tu hermana, dale. Voy a tratar de agarrar el coso ese primero. En total creo que está de paso. No, 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 no. No me sirve estar allá, tan lejos. Fuck. Ah, qué boludo. Me cago la perspectiva. Agarramos esto. Esa. Ahí están. No, 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 no. ¿Ok? ok ponme mierdas a la otra cosa, arriba de todo era? ay no veo osea yo se que el pajarraco de abajo me esta señalando pero no la veo en la pantalla me parece que es aca arriba agarro un secreto, no agarre lo que tenia que agarrar me parece que es por aca oh que te caes, ok si era por ahi encima para hacer equilibrio es para arriba y para abajo y no para los costados como en el Tony Hawk y me confundo boludo concha tu hermano oh encima no salta nada este pelotudo ahi escucha? eh sabes que? me estaria chupando un huevo lo que dicen los pajaritos en este momento jajaja ya me di una paja de hered ok ok tenemos que cruzar para aquel lado ok vamos vamos a intentar priorizar los cosos dorados osea la misión principal che che esto no me tiraba boludo concha tu hermana para eeeh a la señalada agilada a ver esta a la señalada agilada a ver esta ok ah claro ok este debe ser el extremo sur supongo hacemos esto perfecto el extremo norte tiene que ser este y hacemos un impossible y hacemos un impossible listo cheto a ver que sigue vamos a tener que hacer un par de las secundarias a ver gaspar a ver ok vamos a ver donde me lleva esto ah, acá hay unas cámaras no? parecía una cámara de fotos eso ya si pero hay una cámara de fotos ok Ok, creo que podría subir desde acá Exactamente Vamos, para arriba, para arriba, para arriba ¡Esa! Y se echó otra ¿Qué estará por acá? Bueno, agarré el secreto Fuck Qué pelotudo Bueno, pará, vamos a ir por el camino normal Dale, pajarraco Ponete las pilas Please ¿Vale que tenés que hacer las misiones? Una paja brava ¿Tú qué? Ah, allá arriba es todo, boludo Mmm, la puta madre Cómo yo tallego allá Olvidate Ah, y acá hay otro Este llegamos desde acá Ok Supongo que podemos hacer tipo así No, no podemos Fuck Uy, encima me trae acá de vuelta Uy, qué paja brava, hermano No, pará Vamos a tener que hacerla de vuelta Sí, sí, sí Viste, viste, viste Jojojojo Ok Esta física del orto, boludo Bien, ese era uno Este es otro Vamos por acá Y esa Vamos a agarrar ese cable No, ni en pedo Pero amigo Dejate de joder ¿Cómo necesito encontrarle esa naparón? A la puta madre O sea En el primer En el primer mapa Todo bien Porque las misiones Era una pelotudez Pero cuando se complican las misiones Ahí estamos en el horno, boludo Fuera de joder No, fuera de joder ¿Cómo agarro esa mierda? ¿Cómo agarro esa mierda que está allá arriba de todo? No, acá no llego O sea, ahí está todo bien La puedo agarrar Maldito equilibrio Maldito equilibrio de pájaros de mierda No Se la repone Hijo de puta Ay, Dios Qué aparato Por Dios Oh, shit Voy a intentar agarrar la más difícil de una Tal vez puede hacer algo como Así Aguantame Ah, no, pará Claro Claro, claro Ya sé Tenemos que venir por acá Por el costadito Y esto se va a seguir solo, supongo Sí Ok Ahora sí, entonces Vamos a tratar de agarrar la más difícil Primero Sima, boluda Como el horro Esta mierda Tintantantantantantantantantom Ok, no llegues Me viven cagando Hijos de puta No, no Uh, la puta Cómo se muere el pajarito tremendo Qué hijo de mil Ok, ahí la agarramos Ahora tenemos que agarrar todas las demás Porque alto embole agarrar estas mierdas Acá llegamos Uh, qué pelotudo, boludo Estaba diciendo que en esta llego lo más bien Es que no veo, boludo Dale, que me caigo y la concha Uh, encima tengo que arrancar desde acá Puta Sí, caete, no importa El resto las agarramos rápido seguro Pero Pero qué paja bravo Aparte Se maneja re polémico Y encima La cámara de mierda esta Que se me cambia No, no me gusta esto de poder acomodar la cámara Conchabla Ok Ok Bueno, ahora tenemos que agarrar sí o sí este, ¿no? Porque Igual el único jodido era ese que estaba ahí arriba Que era una paja A ir a buscarlo Este lo hacemos tranqui Distortí Sacamos la fotito Chao A la mierda la misión secundaria ¿Al qué más hay? Ah, mirá Ya se habilitó la siguiente Capaz podría haberla dejado Para después Esa Acá tengo que agarrar Skate, por ejemplo Está ahí al lado, boludo Agarralo, please Pero es La concha de la lora Me la puse Acá se podía hacer tranqui también Listo, chao Este que quiere ¿Cuál es el área esta? Ok Ahí va Eso No, esto es ahí Tuqui ¿Qué fue eso, boludo? Y Diez mil Ok Ahí está Ahí está Ah, una boludez Ok ¿Qué otras misiones tenemos? Mmm Ahí tenemos dos En esta parte Me parece Sí Está el pajarito de Reza Uh, tengo que recolectar plata Acá está el pajarito capitalista de vuelta Jeje Tuki, toki, toki, toki Easy, pisi Tu vieja, misi Ah, ya Ah, es que boludo ¿Listo? ¿Listo? Cheto Siguiente Acá afuera Ok Siguiente pajarrec Eh, vamos a la principal No sé Creo que estoy más cerca de la principal que otra cosa ¿Dónde chota es? Ah, es para acá Joder, ya Tuki A ver, ¿qué querés? Tengo que mantener un combo por 10 segundos Ah, papita pa'l loro Uy, no Se cortó el combo ¿Cómo que se cortó el combo? Espera, 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 espera A ver Creo que estoy haciendo algo mal Bueno, vamos a hacerlo así Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, que me están cagando, boludo Listo Cheto Acá hay otra misión Mierda A ver, la única difícil Era esa Misión del orto Ok Ok Por los cables ¿Qué es esa? Concha tu hermana Pero no seas malo, fiera Déjame subirme acá Ah, no No necesitaba venir por acá Ok Creo que es por acá Vamos a reiniciarlo, boludo Porque si no Ya perdí un montón de tiempo No voy a llegar ni en pedo Entonces, por acá no era Era por este otro Está bien No te subas Tranqui vos Capaz No es de este lado Sino que Es de este Eso parece Ok No, o sea, es malo La concha tu hermano Ah, no puedo hacerlo De este lado Capaz Tuqui ¿Por qué para arriba? Oh, me viene cagando La concha Su hermana Ok El primero es este Tuqui A ver Vamos por acá Ah, no llegó ni en pedo Uh Ah, llegaba con el doble salto Mirá vos Qué hijo de puta, boludo Uy, no llevo ni a palo Esta también está complicada Boludo De la puta madre No, ya noige ¿Para? No, ya noén Ah, no Ah, no Ok Mira Ah, no 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 Vamos Nos Tenemos Nos Tenemos No sé, voy a apagar lo que hay. ¿Qué onda? Tengo que... O sea, supongo que tengo que agarrar todas esas cosas verdes, pero... Ah, no, claro, mirá. Hay varias partes en los cables que tengo que marcar. Ok, fantástico. En esta no creo que lleguemos ni me impido. Pero los tiros van más o menos por acá. Mirá vos. No te caigas, fiera. Tan poco equilibrio vas a tener. Jajaja. Ahí va. Perfecto. Esto va Javi. El siguiente cable es este, ¿no? Si no me equivoco. Ok, vamos con este. Tuki. ¿Y ahora qué otro me falta? A ver... Ah, sí, ya sé cuál. Pará, pará, pará. Que tenemos que llegar. Aguante. No te tires por ahí, por favor, fiera. Mirá, no voy a llegar solamente por esa pelotudez. Porque acá se hace este salto falopero. Encima cada vez que salta esta mierda... No, pajarito, activá. Mirá vos. Ahí estaba, boludo. Puta madre que me parió. A ver, creo que el más complicado... ...va a ser este. Así que vamos a hacerlo primero. Así no. Jajaja. Claramente así no. Pero qué físicas de mierda que tiene esto. Por Dios. Y no es ni una cuestión de costumbre. Es porque, boludo, no se siente como que... ...como que tiene coherencia. O sea, una vez es... Jajaja. Algunas veces hace una cosa y otras veces hace otra, boludo. Qué hijo de mí, puta. ¡María! ¡Vamos! 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 Hijo de puta, hola Ok Con este estamos, hay otro Ok, no lo agarres Oh, estos pajaritos de mierda me hacen calentar Concha de mi madre Ahí va, ok El siguiente, el siguiente No, no, para el otro lado, fiera Tan mal vas a estar Mirá como tengo que hacerlo, boludo Despacito, con un pelotudo Sí, sí, sí Ahí va Y queda solamente la de acá Al costadito Y listo Oh, papá, no era tan complicado Ah, fuck Por favor, pajarraco, haceme caso Me haces re mal, boludo Está, por fin, boludo A ver qué tenemos Wow, boludo encima Está lleno de misiones, fiera Y una banda A ver, vamos a Vamos a hacer como dije Vamos a priorizar las doradas Que me parece que es esta Ah, mira Calculo que esto Puedo usarlo así, ¿no? Toque 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 Acá abajo me pareció ver, ¿no? Sí Distorti Uh, mirá la joya Tenemos fuegos artificiales Re capo Cheto Acá había otro pajarrit Tipo por acá Este no era, pero también cuenta Ok Ok, bien De por acá Alrededor de esto Es una boludez Ok Ok, vamos a terminar abriendo el coso este Y vamos a entrar a la oficina del gran amigo seguramente Ok, esta ya la hicimos ¿Dónde está? Ok Tenemos un par Pero allá arriba está la siguiente Así que vamos ahí Ok A ver qué nos puede dar este ¿Dónde yo está? Ah, mirá Allá 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 arriba está Pero puta A ver un poquito más de impulso No, me parece que no me da el ángulo acá, eh ¿Qué tengo que venir? ¿Del otro lado? Se me caen las bolas Eh, puede ser, eh Encima no veo lo que es esta Sí Probable No, no te caigas, please Ok Vamos de vuelta Ah, no No era Ninguno de los dos Ok Capaz Podría Hacer tipo así Y acá tipo dar un doble salto No No llegó Ok Vamos a reiniciarla Ah, no Ya sé Tal vez Claro Hay que venir Capaz de este otro lado Y usar esos ventiladores del orto, ¿no? Para que me impulsen Pero mira esa física de mierda, boludo Uy, no Ni en pedo Ni aunque vaya tipo ahí Nooo Ah, no Soy un tarado Pero sí Hay que hacer así nomás Qué tarado Por Dios Ya estoy re pelotudo Ya Ya me está dando por los huevos Algunas cosas De este juego Ahí baja Qué boludo Por Dios Bueno, tranqui Vamos a otra misión por acá Los pajaritos punks A ver qué dicen 10k Papita pa'l loro ¿Entendés? Listo A ver vos No tiene misiones Me parece Ah, no No tiene Vamos a dejar esto Vamos a usar Todo eso a mierda Tiran un montón, boludo Desde el ventilador grande Ok ¿Qué es esto? Ok Eso ahí Acá tengo que caer a este Ok Sí Ok Y ahora ¿Qué son estos? Acá Sí Me agarré un Cositos Y este Nunca me salió Boludo El de acá Bueno, ahí está Bueno Juego allá A ver Bien Tenemos Misión principal Todavía Si no me equivoco Acá adentro ¿No? Solamente tengo que hacer un nollie Ah, un nollie Y esto se rompe Ah, ahí va Vamos Carajo Perfecto Siguiente mapa Fantástico Ah, luego Te juro que Está bien Como dije antes El primer mundo Era una pelotudez Pero Algunas de las misiones De esta esfera Eran bastante hinchapelotas Porque esta mierda Boludo Se maneja O sea Los controles De este juego Son bastante Polémicos Y las físicas Que tiene a veces Son mil polémicas Vos te esperás Vos te esperás que va a hacer una cosa Y hace una cosa completamente distinta A la que vos esperás Ay, ay, ay Bueno, no importa Pasamos al siguiente mundo Nos quedaron dos misiones secundarias Con lo cual Me parece que lo podemos hacer Todavía más rápido Si priorizamos Solamente las misiones principales Así que Supongo que La tercera pantalla Vamos a hacer así Vamos a priorizar Las misiones principales Y vamos a hacer La secundaria Solamente Que nos requieran Para destrabar Las misiones principales Así que Vamos a ver Qué onda La secundaria La secundaria La secundaria La secundaria